que paseaba alrededor de la iglesia. Ahora los técnicos tratan de buscar la mejor de las soluciones, pero todo apunta a que habrá que retirar las campanas y derruir poco a poco la torre. Una torre que, como ven, está encajonada entre la iglesia y varias casas y todas corren el riesgo de que caiga encima. Los vecinos piden que esto se trate como una urgencia porque es el símbolo de su pueblo. Para los vecinos de Uriales del Páramo en León, la torre de su iglesia es mucho más que una torre. Cuando va uno y dice, ¿dónde está la iglesia? Y cuando veas el campanario, pues ahí está, ahí se ve desde muy lejos. Para nosotros era nuestra atalaya de ver toda la parte del campo y de los pueblos de alrededor. La de Octaviano es una de las tres casas que están en peligro, también lo está la propia iglesia. La casa de mis padres, la casa de toda la familia, y ahí tenemos muchos recuerdos. Se ha inclinado un poco, es muy poquito, pero suficiente para que estemos preocupados, claro. Con una grúa evalúan los daños para buscar soluciones, la más probable demolerla y reconstruirla.